Yo solamente quiero bailar. Bueno, yo te recomiendo a dos grandes pateadores. Desde España, jugó en el Barcelona con un paso por el Real Madrid. En el Valencia. Perdón, pero digo en el Barcelona porque me dijeron que es parecido a Messi. Él tiene dos pies izquierdos. Señor. Y los cordones. Dos pies izquierdos y usa los cordones atados. Desabrochado. El querido Dani Marco. Por el otro lado, me consta un gran jugador. El querido Carlitos que el viernes llega una hora antes a ensayar todos los días. Así que, ¿con quién querés jugar, Romy? El más elegido de los chútales. Con Carlitos. Con Carlitos. Me dijeron que no debe España al jugador que trajimos callado de Barcelona. Bueno, Romy, gracias por elegir. Voy a hacer todo lo posible. Mucha presión me metí. Te digo una cosa, Carlitos. Por favor, tomate tu tiempo con toda la parcimonia al calentamiento porque tenés que dar el premio mayor para Romy, por favor. Bueno, Romy, me juego a los 500.000 guaraníes. Tengo una o dos oportunidades, producción. A ver, producción, Sabrina. Porque si la pelota cae, tenés otra oportunidad. Ok, bueno. Muy bien, entonces me juego por los 500.000. Si te parece, Romy, nos contaste. ¿Tenés un perro en casa? Sí. Bueno, ¿cómo se llama tu perro? O la perra. Blanquita, laica. Ah, entonces es la perra. La perra. Bueno, un beso y los me saludos. Bien, me juego entonces, Romy, ahí voy. Por los 500.000 guaraníes. Al centro. Vamos a ver. Al centro. En tres, dos, uno. No, poneme música, friso. No decepciones, no decepciones, por favor. Vea. Cuenta. Cuenta que se tiene que ver. Casi. A ver. Casi, casi. Tenemos el obsequio del pechugón. Qué bueno. 100.000 guaraníes, Quique, porque cuando está dentro de este... 100.000 guaraníes, entonces. El negro, claro, es 100.000 guaraníes. Si la pelota, claro, viene al centro mismo, son 500.000 guaraníes. Así que, Romy, felicidades. 100.000 guaraníes en vale de productos del supermercado. Te ganaste el día de hoy con nosotros. Gracias. Lili, por favor. Hola, Lili. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Lili? Hola, chútale. Todo bien, super. Decime, ¿tenés perrito o perrita? No, no tengo. No, ah, bueno. No tengo. Pero aquí está, ¿está el marido al lado? ¿A quién le estás mirando ahí? La tele. No, 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 estoy viendo la televisión. Ah, bueno, correcto. Está bien que mire bien. Bueno, escuchá esta oferta que no la puedo volver a hacer, Lili. Tengo a Piernas Mágicas Carlitos. ¡No! ¿Sí? Y desde el Barcelona de España, Adán y Marco, con dos pies izquierdos. Vos elegís quién te puede dar el mayor premio. ¡Basta! ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¡Vamos, Lili! Bueno, ahí está bien. Bueno, Lili, voy a hacer todo lo posible. Gracias por elegirme. Claro que si la audiencia ahí está. Yo realmente celebro y procuro, la verdad, procuro. Vos sabés, Kike, vengo media hora antes. Estoy calentando martes y jueves. Está practicando. Quiero, quiero poder darle, invocar ahí en el centro mismo para que te lleve los 500.000 guaraníes. Si es que no, perdoname desde ya antes. Me adelanto. Gracias, Lili. Bueno, me juego entonces. Vamos por los 500. A ver, esto está como que, no está bien centrado, ¿verdad? Ah, bueno, ese fue el problema, claro. Ese fue el problema. Ahora, ahora, ahora sí. Ahí está. Claro, ahora sí. Bueno. A ver, expliquemos de vuelta entonces, Carlitos, por las dudas. Vale. Vamos a llegar. 100.000 guaraníes, ya yo quiero ser positivo y quiero saber que le vas a pegar acá. En el círculo negro. Y aquí, en este, 500.000 guaraníes. Así tal cual, Kike. Ahora, si le pegás por ahí al costado, hay otros premios, pero bueno. Sí, sí o sí se va a llevar un premio, Lili. Perfecto, perfecto. Sí o sí se va a llevar un premio, no te preocupes. Siga, sigue un beso para vos, Lili. Y ahí está. Me juego entonces. Vamos a hacer la medición. Ay, 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 a lo Cristiano, míralo. Cristiano, miramos fijamente el centro. ¿Cómo era, Cass? Enfocado. Enfocado y decidido. Decidido. Ahí está. Ahí está, me juego. Por Lili. Ay, ay, ay. Ay, no, no, tú, no, no. Pero bueno, gracias, bueno, premio, premio de pechudón, no hay problema. Dice Lili, gracias, Lili, mi amor. Chudón. Bueno. No se come rico, ¿eh? Carlitos, el jueves, el jueves, Carlitos, una hora de entrenamiento antes de empezar el programa, por favor. Gracias. Un olor, un olor también. ¿Jugás con él o no? No, mejor con Carlitos. Mejor con él. Está bien, está bien. Gracias, Alicia. Mirá, Dani, que te quise vender de todos los costados, ¿eh? Gracias, sí, parme, pero... De todos los costados, pero bueno. Alicia, bueno, te mando un beso enorme. Me juego por el centro, los 500 mil guaraní en productos de supermercado. Y también tengo una oportunidad más por otro producto, ¿eh? Así que un premio te lleva sí o sí. Me juego rápidamente. Vamos a ver. Al centro. Por la plata. Ahí está, al centro y adentro me juego por la plata. Por la plata, claro. Por favor, vamos. ¡Oh! Bueno. Tengo una oportunidad más. Tengo una oportunidad más. Así que vamos a ver. Igual tenía ya los kits de pechugones, ojo. Sí, pero puedo jugar también por el kit de la pradera, que está buenísimo. Este va afuera, ¿eh? No, 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 no. ¡Uh! La pradera. Alicia. ¿Te parece la pradera o pechugón? Vos elegís. Pechugón. Más, los dos te damos, dale. Regalamos los dos, Alicia. Dale, está, los dos. Felicidades, Alicia. No, 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 no le dieron crédito al Españolísimo. Te dio una... Yo solamente quiero bailar.